De yo decirle a mis hijos que la mamá ya no va a estar, que la mamá ya nunca va a volver. Eso a mí me destruye, me destruye, me destruyeron mi vida. Me la quitaron y me destruyeron mi vida. Una región enferma que confía a medias en sus clínicas. Una familia que pierde a su mamá. Y muchas incógnitas y acusaciones. Descanse en paz. ¿Qué pasó con Lady Johanna Quintero?